Recuerdo que el día Cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías Siento querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Y un día que cae golpea en mi cristal Sabes yo nunca he podido olvidarte No entiendo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Música Niña que caen golpea en mi cristal Sabes yo nunca he podido olvidarte Viendo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Esto es lo nuevo de Revilla Records Barrera Boys Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré